Música 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 Mala satu terbunuh Sintai nanti orang tembus-tempus Música 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 La Iglesia de Jesucristo Ahh, ah! Cuando te deje voler Males adus, sembunus Tengo que orar no bus, sembunus Ya po' matis, ya po' matis Don't think it is that the wind La sorry, o' my heart will be here y 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